Bien, estamos con Sadia Quiroga, quien está a cargo de Justo Arat. Lo hemos enterado vía Facebook, aparte, comentarios de la gente. Es la segunda vez que le entran, ¿no? Así es, buenos días. Sí, desgraciadamente, Rosendo, en el día de ayer, cuando comienza la mañana y la rutina, vino una de las personas que trabajan en la institución y, bueno, se encontró porque estaba abierto, que habían entrado, que nos habían robado. Desgraciadamente, uno se siente con una impotencia terrible porque con mucho esfuerzo se logran las cosas en la institución. Esto no es una institución gubernamental y trabajamos con el nivel humano, con el esfuerzo cotidiano, y la gente que nos ayuda. Desgraciadamente, la gente que ha hecho esto no tiene escrúpulos porque venir a entrar en una institución como esta, a robarle las cosas de los chicos, porque esto no es nuestro. Esto pertenece a los chicos que asisten a Cancel. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que han llevado de acá, de la institución? Se robaron la computadora, la impresora, equipo de músicos, pertenencias, golosinas, se comieron golosinas aquí adentro, han estado todo el tiempo suficientes como hasta para ir al baño. Pero, desgraciadamente, es una impotencia terrible. Así que le pido a la gente que si les ofrecen a bajo precio, porque sé que esta gente trata de venderlo a muy bajo precio, y si saben que es de una procedencia no licita, por favor lo denuncien, vayan a la policía o vengan a hacer que sea acá, por favor, hagan que entre todos podamos lograr las cosas. ¿A parte de ustedes han hecho la correspondiente denuncia? Sí, obviamente, en el día de ayer, ni bien vinimos a la mañana y se supo esto, se hizo la denuncia, y bueno, la policía ha hecho su trabajo correspondiente, ¿no? ¿El de la policía local o Villa Mercedes? Local y de Villa Mercedes. ¿A ambos? Sí, ambos. De la unidad regional y también de acá. Sí. Bien, ¿qué otra cosa han sustraído más? No, el hecho es que entraron y se robaron lo que teníamos de valor, gracias a Dios que estas personas han venido de noche, que no se les da por entrar en un momento cuando están los chicos, resguardar la integridad de ellos, que eso es lo que nos interesa. Lo material, bueno, desgraciadamente uno tiene que decir, se puede recuperar, pero no es eso, no es que tenemos que decir, gracias a Dios que no nos pasó nada, gracias a Dios que se pueden recuperar las cosas, no tenemos que decir eso, porque si no, de lo contrario, estamos en una sociedad en la cual estamos acostumbrándonos a que nos hagan esto, y nadie puede invadir a otra persona. Y por supuesto. Es así, desgraciadamente, seguramente que deben ser jóvenes que no tienen la contención necesaria, que desgraciadamente se abocan a eso, pero esa gente que ha venido y ha robado, deben tener familia, deben tener sus padres, sus hermanos, que, bueno, van a casa y llevan estas pertenencias y de algún lado tienen que decir de dónde las sacan. Por favor, les encargo a esos papás que sean ellos, porque hay mucha gente que denuncia a sus propios hijos porque no hacen lo correcto. Debemos entre todos, nosotros, las personas grandes, los padres, si no tenemos esa educación para nuestros hijos va a ser cada vez peor la sociedad. Me decías que habían entrado por la puerta, violentaron una puerta o no? Sí, violentaron una puerta, o sea, dos puertas. El ingreso que da al entero al frente del zoo y la puerta que da a una de las oficinas, de una oficina que es la que se trabaja en el trabajo personalizado. Y, bueno, entraron de ahí a la otra oficina que es la donde estamos ahora. Bien. Muchísimas gracias, Adi. No, por favor. Le ruego a la sociedad, nuevamente, disculpe que sea reiterativo esto, pero a nosotros nos cuesta muchísimo tener todo lo material y tener esto de pie y que esto siga funcionando. Por favor, le encargo a los vecinos de este lugar, a la gente que ve tu programa, que cualquier persona que sepa algo, que se acerque a la policía o que se acerque a nosotros, que nos comenten para que entre todos podamos lograr que vuelvan las cosas recuperadas.